Llevan varios días esperando la llegada del segundo hijo de los duques de Cambridge. Los futuros papás para agradecerlo les enviaron unos dulces este martes. Y para algunos, estos llevaban un mensaje escondido. Cuando trajeron las cajas, lo primero que noté fue, oh mira, tiene un lazo rosa. ¿Qué significa? ¿Están dando a entender que va a ser una niña? No lo sabemos, pero esa es mi teoría de todos modos. Durante la mañana se rumoreó que Catalina estaba a punto de ser ingresada para el parto. Aunque al final ninguno de los duques apareció por aquí. Eso sí, no dejaron que sus fans más incondicionales pasaran hambre.